¡Atrás! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Dale, dale que te va! ¡Siento ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Fuerza! 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 ¡Seliz, saliz! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien, gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Tú eres? ¡Arriba, sal! ¡Bien, rápido! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero que está para el mundo! ¡Viene! ¡Es corta ahora! ¡No, no, no! ¡Legado! ¡Lancho en media! ¡Lancho! ¡Leguiro tras Pablo! ¡Bien! ¡Llancho! ¡Llancho! ¡Lancho! ¡Lancho en media! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!